¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a grabar 10 Bike Hacks que les van a salvar la vida en las calles, así que chequenlo Tenemos que hacerlo rápido porque esto solo nos va a dar una oportunidad Antes de comenzar este video, quiero invitarlos a que si alguno de los Bike Hacks que publicamos el día de hoy les sirvieron revienten el botón de likes Pues bien amigos, el día de hoy les voy a mostrar algunos Bike Hacks que no les había mostrado antes son bastante útiles para sobrevivir en las calles y bueno, justamente ahorita vamos a fabricar algo con cepillos de dientes, con una liga esta cuerda no saben lo útil que es, es una cinta para zapatos también les voy a enseñar el truco de la moneda de 2 pesos con la masa de cassette ya les había mostrado como hacer una arandela con una moneda pero no les había mostrado que también la pueden utilizar adentro del cassette entonces les voy a mostrar para que sirve y también les voy a mostrar la utilidad o la importancia de llevar un calcetín siempre en la mochila entonces vamos a darle Bueno banda, un consejo que yo les daría siempre es que nunca tienen los cepillos de dientes sobre todo cuando tienen una bicicleta porque siempre van a ser muy muy útiles ahorita les voy a enseñar a limpiar la cadena con este sencillo hack pues bien banda, como pueden ver mi cadena está muy contaminada para hacer este tipo de limpieza lo ideal es que lo hagan fuera de casa en el patio o en la cochera porque la cadena al hacer este tipo de limpieza suelta pues mucha basura sobre todo grasa que puede quedar pegada en el piso y eso creo que los metería en problemas y bueno, hacer la limpieza es fácil lo único que tienen que hacer es meter aquí los cepillos y girar la palanca en esta posición puede ser del lado que quieran realmente pues bueno banda, chequen como quedaron mis cepillos con las primeras pasadas obviamente si le puedes poner aquí una bandeja para que caigan los residuos usas algún líquido para lubricar la cadena entonces toda esta basura que queda incrustada entre los eslabones se va a salir y una vez que quede limpia totalmente lo único que tienes que hacer es lubricarlo otra vez con aceite no tienes que echarle nada más en días lluviosos ha sido difícil darle mantenimiento a la bici porque por lo general se ensucia más rápido de lo normal y ahorita les voy a enseñar este hack recuerden que para sacar la moneda ya se los había enseñado en otro video golpean aquí en el centro con algo de fuerza y esta parte dorada va a salir entonces lo que les queda es esta arandela en color plata y bueno yo ya les había mostrado que podían utilizar esta arandela de la moneda como pues rondana de esta manera para ponerla en algunos ejes de 14 milímetros pero también se puede usar en el interior de la masa como separador pueden ver aquí la utilice como separador justo ahí la tengo y bueno esto con el fin de que el driver estaba haciendo fricción con la parte de aluminio de la masa si pueden ver aquí la fricción esa fricción con el tiempo lo que hace es que la masa se rompa de esta parte del cascarón entonces utilizar esta arandela justo ahí te va a ahorrar muchos problemas te va a ahorrar mucho dinero y te va a servir mientras compras el kit original que lleva la masa puedes comprar ese kit de arandelas para el driver y accesorios te cuesta más o menos unos 500 pesos mexicanos pero si en el momento no lo tienes o no tienes el dinero puedes utilizar esta moneda y va a estar bastante bien pues bueno banda imaginen que van pedaleando muy a gusto y de repente escuchan un ruido de la llanta bueno el día de hoy les voy a enseñar a sobrevivir con una llanta ponchada ya que es una de las cosas que pasa más comúnmente cuando vas pedaleando sobre todo en la calle y sobre todo también cuando olvidas llevar parches así que les voy a enseñar algunos métodos alternativos para no quedarse en la calle pues bueno banda en ocasiones nuestra bicicleta se poncha sin más de repente la dejamos un rato en el sol se ponchó no sabemos por qué buscamos no encontramos clavos pero después nos damos cuenta que uno de los parches que tiene pues ya no está funcionando bien entonces es siempre muy complicado quitar un parche que ya lleva semanas o meses pegado entonces les voy a enseñar cómo hacerlo tengan este kit en caso de que no lleven parches y les pase algo como esto pues bien banda para quitar un parche lo que tenemos que hacer es alrededor de la parte del parche tenemos que llenar de cemento justo de esta manera y al mismo tiempo tenemos que calentar el parche tenemos que hacerlo rápido porque esto solo nos va a dar una oportunidad entonces una vez que se termine el fuego banda tenemos que empezar a retirar el parche lo más rápido posible porque se puede pegar otra vez entonces de esta manera banda vamos a poder quitar todos esos parches viejos que aún nos siguen molestando solo en caso de una emergencia lo más recomendable siempre es comprar una cámara nueva pero si están en la calle y no tienen opción esto les va a funcionar bastante bien y bueno quizás algunos se pregunten ¿de dónde carajos voy a sacar un encendedor? bueno mucha gente fuma en la calle así que si no lo tienes a la mano puedes pedírselo a alguna persona o comprar una pequeña caja de cerillos en la tienda son muy baratas y bueno sucede que de repente pues no tenemos parches en este caso para arreglarlo ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno vamos a pedalear rumbo a una gasolinera donde encontremos un poco de aire pero no podemos averiar la cámara ¿no? y por ende obviamente pues no traemos este algo para quitar el rin entonces ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a tomar nuestro lazo el que ya les había dicho al principio del video vamos a colocar la cámara en un lugar donde pues donde el rin no la pueda alcanzar ¿eh? porque si el rin alcanza la cámara amigos ustedes se van a quedar sin cámara y van a tener que comprar una nueva entonces lo que pueden hacer es sacarle todo 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 el aire y ahorita les voy a decir cómo funciona esto pues bueno banda aquí ya le hice el nudo este a la cámara y de este lado ya no ya no rosa con los rayos entonces lo que vamos a hacer es sacar las dos cejas de la llanta ¿no? por ejemplo ya sacamos esta ceja y ahora vamos a sacar la ceja de este lado y lo que va a pasar es que el rin va a rodar por dentro sobre la llanta y esto va a evitar que la llanta se desgaste y que tu rin se dañe pues bueno banda como pueden ver el rin va rodando adentro de la llanta esto va a hacer que el rin no se averie y bueno es un hack que no es muy recomendable pero en situaciones donde estás en un barrio muy jodido y necesitas moverte pues te va a venir bastante bien obviamente yo le recomiendo cargar todo su peso hacia adelante pues bueno bueno banda ya me tocó arriesgar mi llanta para explicarles este hack la neta está bastante interesante pero justo ahora les voy a mostrar un nuevo hack donde ustedes van a poder reparar esta cámara sin necesidad de parches entonces de esta manera ustedes ya no van a tener que ir pues sobre la llanta ya que es algo incómodo la verdad pero a veces es muy necesario como les repito si están en un barrio muy jodido lo ideal siempre es mantenerse en movimiento banda pues bien banda recuerden que para este hack necesitamos tener bien identificado donde está el hoyo en nuestra cámara ya que de un lado vamos a hacer un nudo con toda la fuerza que tengamos justo así vamos a darle todo el torque que tengamos banda sin miedo y también justamente del otro lado tenemos que hacer otro nudo banda esto o sea el hoyo va a quedar en medio de los dos nudos que vamos a hacer pues bueno banda recuerden que para hacer este paso ustedes ya tienen que estar en un lugar donde puedan echar aire en mi caso pues yo estoy en una gasolinería y eso me va a ayudar bastante entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser montar otra vez la cámara adentro y montar la llanta y una vez que esté listo vamos a ir a echarle aire y vamos a ver cuánto nos aguanta también les quiero recomendar que no se pasen de aire que no le echen demasiado porque recuerden que va sujeto con una cinta por dentro entonces si le echan mucho aire la cinta puede abrirse pues bueno pues bueno tenemos poco aire pero tenemos el suficiente para llegar a casa en caso de una emergencia y si vives en la ciudad está más chido porque si se te baja un poco más puedes parar en la siguiente gasolinera y echarle y bueno básicamente el hack consiste en eso en que puedas seguir moviendo que puedas seguir avanzando y que no te quedes varado ahí bueno este hack de llevar el clip en la mochila me gusta demasiado porque a veces estás entrenando en un skatepark o algo tienes que dejar tu mochila sola entonces con este pequeño clip la puedes dejar aquí y bueno esto no va a evitar que se la roben del todo pero si te va a dar un poco más de seguridad saber que tu mochila está sujeta a algo y bueno el que te la quiera robar pues si le va a tomar un poco más de trabajo y también este mismo clip lo puedes utilizar para colgar algunos otros accesorios que van bastante bien a la hora de salir a darle bueno banda otro hack que les quiero recomendar es llevar obviamente siempre una multi herramienta pero en este caso llevar llaves allen y para que sirven bueno si tu quieres pedalear distancias largas te recomiendo que subas el asiento y esto porque la mayoría suelen utilizar el asiento muy abajo porque sirve funciona bastante bien para hacer trucos pero si estás pedaleando en la calle lo ideal es que subas el asiento lo más que puedas y bueno este hack es para evitar que te jodan las rodillas al pedalear y bueno de esta manera con el asiento más alto ustedes van a poder pedalear distancias más largas sin cansarse de las rodillas al pedalear ya que traer el asiento muy abajo hace que vayamos parados y que carguemos y que carguemos todo el peso en las muñecas banda entonces esto después de 15 20 o 30 minutos vamos a comenzar a sentir el desgaste lo cual va a hacer que pedalemos menos o lleguemos mucho más cansados entonces de aquí la importancia de que dejen el tubo en el tamaño que viene originalmente y pues bueno banda otro hack que quiero compartir con ustedes es es muy sencillo de hecho cualquier rider de la vieja escuela lo sabe pero muchos chicos no lo saben entonces es importante llevar calcetas largas al salir a pedalear porque bueno porque estas calcetas te pueden servir para llevar tu celular y bueno quizás suena un poco ridículo quizás suene como un truco de niños pero a mi honestamente por llevar el celular en la bolsa ir pedaleando varias veces se me ha salido y de hecho una vez perdí un celular en la calle haciendo un bunny hop entonces fue una experiencia pues muy muy cabrona lo odié porque era un iphone que acababa de comprar y bueno pues bien recuerdan que les comenté que siempre era importante llevar un calcetín en la mochila y bueno un calcetín siempre te va a servir por ejemplo una vez me lesioné llené un pequeño calcetín de estos de hielo me lo puse en la rodilla y me salvó la vida pero también puedes meter otras cosas no puedes meter accesorios que lleves ahí sueltos en la mochila funciona bastante bien de hecho también puedes meter tu celular aquí y va a funcionar bastante bien sobre todo si llevas herramientas en la mochila o algún metal que pueda romperte la pantalla del celular bueno puedes guardar tu celular en uno de estos y va a ir bastante bien protegido y bueno la función más importante que yo le veo al calcetín de hecho lo aprendí de un amigo chileno que conocí en Canadá y es que con el calcetín podía limpiar su bicicleta estaba bastante chido de hecho porque la función primordial de este calcetín puede ser que tengas tiempo para limpiar tu bicicleta y al mismo tiempo recuerden que una bici limpia es una bici profesional si ustedes andan en todos lados con una bici bastante sucia van a dar un mal aspecto entonces yo creo que el plus de traer un calcetín en la mochila es que ustedes pueden darle una limpiada a su bicicleta sin importar la hora del día o sin importar si de repente están descansando pueden hacerlo y les va a quedar bastante bien así que consigan un calcetín pues bien banda este es el hack definitivo conseguí una bolsa de basura como pueden ver mi bicicleta pues ya ya se le bajó el aire después de unos minutos este hack hubiera funcionado bastante bien porque ya hubiera llegado a mi casa pero bueno como estoy grabando en la calle tuve que conseguir una bolsa de basura y lo que sigue es tratar de meter mi bicicleta aquí y llevármela en un camión y bueno muchos de los problemas que tenemos al viajar en camiones es que como nuestras bicicletas pueden rayar la unidad entonces no nos dejan subirla pero vamos a intentar subirla adentro de esta bolsa empacada por así decirlo y vamos a ver que pasa pues banda para este reto tenemos que quitar el manubrio y quitar la llanta delantera yo sé que puede ser un poco incómodo pero te puede salvar la vida y también lo que tenemos que hacer aquí es tener siempre como les dije unas javes allen no importa lo que pase siempre salgan con unas javes allen una vez que ya desarmamos la bicicleta tenemos que meterla en esta bolsa entonces tenemos que darle hasta donde entre ¿no? sin albur de esta manera podemos lograr que a lo mejor no es seguro pero a lo mejor el conductor del camión bueno recuerdan que les dije que era buena idea llevar un clip en la mochila siempre bueno nos va a servir para enganchar aquí la llanta pero también pueden meterlo adentro de la bolsa como ustedes quieran pues lo que sigue va a andar es ir a la parada del camión gracias gracias ¡oops! Pues listo banda El hack del transporte público Funcionó bastante bien Me ahorré algunos kilómetros Caminando Gracias a esta bolsa de basura Entonces Bueno a mi me la regalaron En un 7-Eleven Pero ustedes la pueden comprar Como por 5 pesos Y puede ser de color negro Para que vaya camuflajeado Pues banda Los hacks Fueron un éxito el día de hoy Sobrevivimos a todas las pruebas Entonces Es todo por hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video